Y una cabeza loca. Alejándonos de todo, nos mojamos los pies, nos mojamos y el fuego empezó a quemar la piel. Nos incendiamos todo, juntos podemos ser, algo que no se da, si intentamos hacerlo solos. Solos. Alejándote de todo. Te sonreí y después salté. Del acantilado. Surfí una ola y al aire solté. Volte. 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 Nos volamos todos. Juntos podemos ser Algo que no se da Si intentamos hacerlo solos Solos Juntos podemos ser Algo que no se da Si intentamos hacerlo solos Algo que no se da Algo que no se da